¡Suscríbete al canal! El sueño empezó hace 5 años ya, en el año 2007, cuando participé por primera vez en el TT de la Isla de Man, por una casualidad, estaba ayudando unos cursillos, unos clínicos, a pilotos ingleses, me comentaron y me dijeron que estarían dispuestos a echarme una mano si algún día decidiera intentar participar. Y como carrera mítica, histórica que yo conocía que era, pues la verdad es que no me lo pensé y cualquier piloto seguro que estaría encantado de participar en el TT de la Isla de Man. En 2007 fue mi primera participación, conseguí encadenar 4 participaciones seguidas hasta 2010, 2011 no pude ir a la isla por falta de sponsorización, pero la verdad es que la gente me animó mucho para que no dejara este tema de mi progresión, sobre todo que llevaba en el TT. Y puse en marcha para 2012 un proyecto de crowdfunding en el cual, pues mediante la aportación de particulares, cualquier persona puede hacer cualquier tipo de aportación y llevaría su nombre, su apellido en una bandera que yo voy a lucir, como siempre he hecho hasta ahora, en las motos con las que corro en la isla. Así que, bueno, puse en marcha la página web maesottt2012.es, en la cual he dado toda clase de información sobre el proyecto, lo puse en marcha, he puesto vídeo, documental y, bueno, toda la información que tengo disponible hasta ahora de mis participaciones con fotografías. Y además está la forma en la que cualquier persona que quiera sumarse a este proyecto y que se vea representado en este sueño que tengo, ¿no?, de triunfar después de 40 años en una carrera mítica, en la cual, pues, Santiago Herrero, uno de nuestros ilustres pilotos españoles, pues, estuvo a punto de ganar ahí en el año 70, cuando, por desgracia, pues, tuvo una caída y perdió la vida. Yo intento recuperar un poco ese sueño y, con mi modestia, pues, estoy intentando hacerlo lo mejor posible y seguir evolucionando en el TT, en el cual, pues, bueno, desde el 50 y pico que quedé el primer año, de 70 pilotos, he ido progresando el 30, el 25, hasta el 17, que conseguí hacer en el 2010. Y para 2012, pues, espero continuar y la mejora y seguir aprendiendo el circuito. Así que, bueno, os invito a todos a que sigáis esta carrera, echéis un vistazo a la página web del proyecto y os informéis y, bueno, que espero que las imágenes y toda la información que haya os guste. Y también, pues, de esa manera, también os suméis a mi proyecto y compitáis conmigo en el TT 2012. Y muchas gracias y un saludo a todos los amigos de Motoplanet. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.